3, 2, 1, Olimpo 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 4, 1, Olimpo 4, 1, Olimpo 4, 2, 1, Olimpo 4, 2, 1, Olimpo 4, 2, 1, Olimpo 4, 2, 1, Olimpo 5, 2, 1, Olimpo 5, 2, 1, Olimpo 6, 2, 1, Olimpo 6, 2, 1, Olimpo 6, 2, 1, Olimpo 7, 2, 1, Olimpo ¡Batalla! ¡Olimpo! 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 ¡Batalla! ¡Valeando madre! ¡Levanten la mano! ¡Qué güey! ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Respeto de este lado, cabrones! ¡Respetando sus batallas! ¡Ahí se empieza! ¡Tres, dos, uno! ¡Olimpo! ¡Ah! No pensaba yo, ¿qué pasa? ¿Cuál es la neta? Que la gente me lo diga ¿Qué es lo que aquí se comenta? Ya gané, hijo de perra Ya gané Solo que los jueces aún no saben Mi identidad secreta Mi identidad secreta Tú lo ves después de esta vergüenza Por ahí me saludas al joven ¡Ok! No tienes estilo, idiota Trabajas en empresas Que fundamos un compa Yo es tu compa Pero Tapes no No puedes decir ¿Dónde te desbloquees? Este no va a presumir El tío Ben no combino Porque este se fue Por el tío Ben ¿Por qué este cabrón ni vino? ¿Qué? El cabrón ni vino Yo lo sé Eso no es asunto mío Pero yo sé que te puedo joder Me dicen el dueño de verde Por actitud Pero no es por las bombas Es por el humo del CUS Del CUS Pero este ya no puede ver Es el CUS Se mete tanto perico Este men Pero soy el hombre araña No lo ven Soy un superhéroe Que ha nacido Para rescatar tu mujer Rescatar tu mujer Perra Después de esta acogida Igualito a tu villano El hombre arena Te dejo hecho tierra Perra No tienes estilo Y Mary Jane Ni se pueda No eres por el nofo Por el nofo Hijo de perra Esa vez que tengo Demasiado estilo escuela Este no lo tiene No me daña Acabo de salvar su vida Amable y gentil Vecino al hombre araña No me daña No tienes estilo Ni tampoco me suenas Porque te veniste Es esta jaula Por un chico de dinero Pero nada más Te pagamos con un billete Checo 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 Como un mento El alfa feto Que va saliendo En el terreno completo Checa como lo canto Checa como rapeo Rapeo También que hasta parezco El hombre araña negro El hombre araña me hizo aquí Yo sé que no me ganas Porque yo te meto un miti No tienes el estilo Estas son bombas Y de aquí A la verga Se me olvidó El poncha Ya se te olvidó Porque no se te olvidó Quedarte en tu casa Para centrarte Y practicarle Hermano No vas a pasar Porque el villano Sabes que siempre y cuando Perderá el final El del final Aquí No tienes el estilo Yo te mato Tú no eres rival Para mí Solo eres vos Tomas con esquina Nadie te quiere Solo tu padre Están mí ¡Tiempo! Fuerte el aplauso Fue Chacundo Rao Ok Vamos con el tercer Y último Rao Cuatro por cuatro libre Ok Cuatro por cuatro libre Ramón Pancho Empieza Manny Manny de la Parra Ok Yo no lo tengo Yo no lo tengo Dame el fin Lo tienes para mí Ok ¿Qué es lo último? Dame todo de energía que tengas Es lo último Esto es el lujo Damos el cien Ok Solo damos el Tres Dos Uno Olimpo Yo sé que no me gana Yo si te suelto free Las ganas de ganarme Se te mueren aquí Lo tienes papi Lo tienes papi Dijo aquí Como estamos en un perreo Mátalo papi Mátalo papi Pero bueno hermano No tienes la mitad De lo que tengo Para si te rebano Lo tienes Lo tienes Lo tienes Hermano Yo no lo tengo Y si no lo tengo Me lo gano Ok Le damos entrada hermano Dale tu amor Que resume En Tres Dos Uno Olimpo Tú no lo tienes Si lo tienes Se lo ganas Apase del camino Fácil y preparada No tienes estilo Eso no me espanta Hansel y Gretel Te comiste las migajas Las migajas No me encaja Sabes que ahorita No miento Este rapero No toca mi flow Por eso el testamento Que son preparadas Yo no miento Cuando dices mamadas Obvio que me pondrás pretexto Te pondré pretexto Dijiste el testamento Te lo dejo después De que te quedes muerto Te regalo Todos mis puntos Sin rezos Así podrás hacer Algo en el rap más bueno En el rap más bueno Pero este no puede cantar De hecho yo sigo vivo Al momento de rapear Porque mi rap está bueno Y puede variar Que con que mi alma se vaya Mi música es inmortalidad Mi música es inmortalidad Ojetes Pero aquí ya Nadie te recordará ¿Entiendes? Idiota Tu estilo es muy poco Después de eso Me poncho un porro Con mamacoco Mamacoco Pero este rapero Ya no puede dar De hecho sabes Que no tiene ni experiencia Yo me puedo morir Eso sería la verdad Pero a pesar de morir Vivo Sigo viviendo en su conciencia Si llegué viviendo en su conciencia Pero en la de tu ex novia Creo que no Porque hay transparencia No tiene ese estilo Y no hay decencia No tiene nada De lo que tipo Gano por la experiencia Ciérralo La experiencia Pero yo no miento Mi novia se fue Y estoy triste La verdad te lo cuento Pero aunque ella se vaya Yo no miento Porque a pesar de que muera Ella sigue viviendo En mi recuerdo Tiempo Fuerte el aplauso Chingar la final Tercer y último round Exacto Muchas gracias Tengo a madre en mi izquierda Ah no Espera Espera ¿Dónde está? ¿Alguien va a escucharte? Dicen ¿Alguien va a escucharte? ¿Les está gustando esto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no cabrones? Nada más ellas gritan ¿Sí o no? Esto no acaba ¿Sabes? En cuanto sepamos Quién es el finalista ¿Quién es el ganador? Los dos finalistas Se van a llevar Una batalla de exhibición Contra todos De nuestros jueces ¿Ok? Falta una batalla Más ¿Sí que no? Sí que no Es ritmo ¿Sí? ¡Dino ruido! Ruido Ruido perro No güey pues aunque pierdan Tengo que dar la batalla de exhibición Pero ruido Como el hace Mi gente Mi gente Tengo el ganador Me gustaría que grabaras esto ¿Vale? ¿Lo están grabando? Grábalo Grábalo No Aparte O sea aparte Ahora que Diez Ok Quiero que cuenten desde diez Por favor Ya tengo al ganador Diez Se lo merecen Amos Diez A la cuenta de Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Un aplauso Más de chingada Madre No te vayas No te vayas No te vayas